El objetivo fundamental de este parque era complementar una infraestructura turística de la que se carecía, completar el proyecto de toda la investigación y la puesta en valor del riquísimo recurso paleontológico que tiene La Rioja. Un parque que además satisfeciera todas las condiciones de sostenibilidad, de estar integrado como veis en este magnífico marco natural, yo creo que eso lo ha cumplido a la perfección el barranco perdido y con ello se consigue también un objetivo indispensable y es que tanto la cultura como la historia y el patrimonio prehistórico de la zona se pusiera al servicio del desarrollo y la generación rural de toda el área de Enciso. Por lo tanto, como dices, sorprende o puede sorprender a cualquier viajero o turista que llegue hasta aquí encontrarse en una zona como Enciso, con este magnífico parque de aventura y de alguna manera completar todos los servicios que ofertamos en la zona y que ya pueden disponer desde el público más interesado en la investigación, en los detalles de los orígenes de los dinosaurios y de la prehistoria, hasta lo que es ya el ocio, la diversión y también lo que es la divulgación científica, el poner toda una parte lúdica y didáctica que incluye este parque para que los niños puedan también aprender jugando, aprender divirtiéndose y que vean que acercarse al conocimiento de un recurso de tanto interés social como es lo que generalmente llaman los dinosaurios en la prehistoria, pues encuentre satisfacer por todas esas vías distintas, imaginativas y de alguna manera supone un recurso fundamental de la zona y de Enciso y de todo el valle. Les cuento siempre que es un parque de actividades que todas son al aire libre y con monitores. Para los niños entre 4 y 8 años tienen talleres, están con un monitor justo al lado de la zona de piscinas. Esto es como una ludoteca con el tema de dinosaurios y huellas. Ahí tienen un puzle de dinosaurio gigante, hacen máscaras de dinosaurio, tienen un rocódromo adaptado a su estatura, tienen géiseres y también los llevan a una zona de puentes de equilibrio. Hay 19 puentes entrelazados y tienen que pasar a través de troncos, cuerdas. Para los mayores de 12 y adultos tienen el circuito multiaventura. En este circuito tienen puentes tibetanos, tiro línea y tiro con arco. Y luego otro circuito que se hace es el circuito paleontológico. Este se va a la reproducción de un yacimiento que se ha hecho en el monte. Se han hecho tres yacimientos, se sube a uno de ellos con un monitor, les dan un equipo de trabajo para que encuentren huellas. Una vez que las localizan, se marcan, se miden, se fotografían con un escáner. Siguen las pautas que les va dando el monitor, que serían las que siguiera un paleontólogo cuando encuentra un yacimiento. Son niños muy pequeñitos, entonces intentamos hacer juegos entretenidos y intentamos enseñarles un poquito de lo que es el mundo de los paleontólogos y enseñarles un poco las diferencias entre los dinosaurios. Hacemos dibujos, hacemos algún taller, dependiendo del tiempo que tengamos, pues o pintan caretas o hacen algún dibujo o hacemos una pequeña pinza de dinosaurio. En la parte donde se mojan, pues les decimos que es un río porque realmente tiene su cascada, tiene sus pozas. Pescan, buscan huellas, buscan fósiles y les explicamos un poco las diferencias entre las huellas de los carnívoros y los herbívoros. Están los chorros, los géiser, que ahí de normal terminamos. Así ya se olvidan un poco de todo y los papás los ven para venir a buscarlos. Y la zona seca es esta, donde tenemos el puzle del branqueosaurio y luego un arenero. Y en el arenero es donde les explicamos lo que hace el trabajo de campo del paleontólogo. Y vamos metiéndoles un poquito nociones de los dinosaurios. Tenemos un buffet con la comida de buffet, comida veraniega, bacalao a la riojana, bahía de la casa, lomo con pimientos, este tipo de comida. Y últimamente, hace muy poquito tiempo, hemos puesto en marcha un servicio de barbacoas en la que tenemos como 14 o 15 barbacoas en la parte superior del parque en la que cada uno puede venir y le proporcionamos los sarmientos, proporcionamos la carne y cada uno se puede organizar su comida a base de chuletillas, chorizo, panceta y prácticamente de todo. Tenemos visitas de la zona del País Vasco, muchísimas. Tenemos Cataluña, gente de Madrid, Zaragoza. Y evidentemente estos no lo conocen, se asa en todos los sitios, pero con el sarmiento es un asado muy especial. Les equipamos con todo el tema de seguridad, arneses, cascos y pasamos a la zona del módulo de entrenamiento, que son esos puentes pequeñitos. Ahí les explicamos cómo se tiene que manejar y cómo es el protocolo de actuación en el tema de seguridad y una vez hecho el módulo de entrenamiento ya pasan aquí a los puentes grandes, a lo que es multiaventura propiamente. Aquí lo principal es que la actividad sea aventura, pero aventura con mínimo riesgo. Siempre, en todas las actividades, la seguridad lo primero. Prácticamente la totalidad de todas las personas que pasan por aquí se llevan un sabor muy dulce de boca. No se esperaban que en esta zona hubiese esto, porque esperan un poquito lo típico, un pueblo pequeñito en el que hay huellas y poco más. Y vienen aquí y se quedan bastante sorprendidos con la capacidad que ha tenido este pueblo de desarrollar este parque. ¡Gracias!